Hay que tener mucho cuidado con eso, platiquen entre familia, hablen de estas cosas, no se dejen engañar y espero que no se repita la situación, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien. Muy bien, y pues digo, por lo pronto mi recomendación ya después de todo la explicación que le daba es, sí váyase la fiscalía, presente la denuncia por fraude y extorsión telefónica, para que eso se mida, se revise y se entienda que hay una nueva modalidad de robo que se está generando entre los particulares para que ellos investiguen qué es lo que está ocurriendo. Igual en las investigaciones tienen que realizar sus dispositivos y a lo mejor se descubre que sí están intervenidos o afectados y lo importante es que sepamos cómo están operando estos delincuentes para que nadie más caiga, ¿no? Sí, estamos bien. Muy bien, gracias por su llamado y por compartir su historia en este teléfono público. Gracias. Muy amable, hasta luego. Sí, hasta luego. Pues gracias por la información y le reitero, seamos más críticos, más fríos de cabeza. Mire, todos nos preocupamos. A mí cuando me marca, a mí cuando suele el teléfono de mi casa, particularmente de mi madre y mis hermanos, como casi no nos hablamos más que para cosas emergentes, sabemos que hay algo preocupante o algo que es extremadamente urgente. Pero si es una persona externa que te dice, oye, es que hablo de parte de tu mamá, tu hermano, ah, te lo agradezco, pero yo verifico. No es que aquí lo tengo, bueno, pásamelo entonces. Es decir, seamos más exigentes. Es que te voy a pasar a tu hermano. Dime cuál hermano, ¿no? ¿Cuál de todos? Pues tu hermano, no por eso, pero dime cuál hermano es. Es que si tú no sabes el nombre de mi hermano, entonces no estás con él, ¿no? O sea, incluso me han hablado a veces de amigos de mis hermanos y me dicen, es que soy amigo de tu hermano. Digo, pues tengo cuatro, dime cuál, ¿no? Nada más le doy una cifra, tengo cuatro, porque podría haberle dicho, tengo diez. Y me dicen, no, pues el décimo, ah, no, el último. Entonces es mentira, porque no son diez. Me explico, o sea, hay que jugar también ese juego psicológico y no dejarnos engañar. Pero lo más importante, y lo repite la autoridad del cansancio, cuelgue la llamada y usted comuníquese con los familiares. Espérese, tranquilícese, busque con otro familiar para que igual, si fíjese, bien, si vía telefónica los dispositivos están intervenidos, entonces busque que un amigo le llame a su hermana para que entonces se verifique por ahí el triángulo de que si los demás teléfonos están a lo mejor imposibilitados de enlazarse por cualquier circunstancia tecnológica, que usted busque alguna rendija para escaparse y no dejarse engañar. Y creo que así vamos a evitar muchos fraudes, extrusiones telefónicas, secuestros virtuales, etcétera, etcétera. Tenga mucho cuidado. Hoy la tecnología es infinita, pueden pasar miles de cosas. Entonces, mucho cuidado, no se dejen robar. Le pido a Blanca Gómez que me espere un poco en lo que fue el corte comercial. Regresamos después de la pausa y de inmediato lo escuchamos con su reporte. En Radio Metrópoli, 1238. El agua es un recurso cada vez más escaso, aunque muchos siguen pensando que nunca acabará y siguen desperdiciándola. Para ahorrar agua y contribuir con la ecología, Noticistema te recomienda que mientras te cepilles los dientes, cierres la llave. Solo hay que abrirla para enjuagarse al principio y al final, o si lo prefieres, utiliza un vaso con agua. Repara las llaves que goteen. Una gota por segundo se convierte en 30 litros desperdiciados de agua al día. Reduce el volumen de agua utilizada en el baño, introduciendo botellas llenas de agua o arena en la cisterna o bajando la boya. También puedes sustituir las cisternas por otras de menor capacidad. Este es un programa retransmitido. Esperamos sus comentarios en la página noticistema.com diagonal contacto y en WhatsApp o Telegram. Exclusivo para mensajes. 33 22 23 27 38. Vámonos ahora sí, Blanca Gómez. Gracias por la espera. Le escuchamos. Adelante, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, buenos días, Víctor. Buenos días. Soy la señora Blanca Gómez. Sí, dígame. Y quería comentarles y platicarles y que todo el mundo se entere, porque lo que más quiero es que agarren a esos ladrones. En las noticias de hoy a las 10 de la mañana, oí que a una señora le robaron todas sus joyas por un valor de 100 mil pesos. Era una venezolana y uno de aquí es un hombre como el pueblo, algo así, el hablado, y la venezolana la identifique perfectamente, ¿sí? A mí me llevaron al banco y me robaron 100 mil pesos. Todos mis ahorros me los robaron hace un año. Y esos delincuentes siguen en las mismas. Y eso de hace un año fue aquí, por los lados del parque metropolitano. Pero después oí que a otra señora también le robaron todas las joyas por aquí. O sea, que operan en diferentes zonas de la ciudad, Víctor. Claro, claro, sí, hay que tener mucho cuidado, y lo decíamos muy temprano. Hay que evitar, sobre todo, caer en estas tentaciones, porque ellos lo que apelan es a la avaricia de las personas, de decir, pues me gané la lotería, si me ayudas a cobrar el billete, te voy a dar, no sé, 500 mil pesos, 100 mil pesos. Y entonces las personas se deslumbran. A ver, ¿quién en su sano juicio va a hacer eso, verdad? No es eso, es que hay en el papel, en un papel que le presentan a uno, tienen escopolamina. Es una droga que altera la voluntad, más no la conciencia. La conciencia uno la tiene siempre en un día. Yo soy desconfiadísima, yo le estoy, cuando cae en cuenta, digo, ¿por qué hice eso? No, no, es que lo roban a uno. Lo que dice la señora es verdad, uno actúa bajo el efecto de una droga, que es la escopolamina. Entonces, después, si tiene efectos secundarios, a mí se me dieron los pies y las manos. Entonces, toda la gente que hace y que se acerca a una mujer venezolana, agarra en la policía. Yo no sé, pero es que son unos ladrones y todavía están operando, ¿sí? Yo no los renuncié porque quedé muy mal y pues, como que, no sé, uno no sabe qué hacer en esos momentos, ¿sí? Claro, pues sí, y lo más importante, como dice usted, ser desconfiados. No aceptar ni tocar ningún objeto de los que las personas exhiban, por muy desesperadas que estén. Al final de cuentas, digo, no somos ni doctores, ni consejeros matrimoniales, ni asesores, ni nada por el estilo, como para resolver problemas, ¿no? Entonces, él no viene dirigirles, orientarles, ah, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo ayudar, busca otro lado. Yo, mire, pero véalo. No, de verdad, no puedo, discúlpame, te felicito lo que haya sido, que te ganaste o que te dieron, pero yo no te puedo ayudar y no tocar nada porque eso también es delicado. Aunque en el caso de la persona que compartió José Luis Escamilla, me parece que el problema no fue en el papel, fue más bien en el jugo que le dieron, porque le dieron un jugo. ¿Ah, le dieron un jugo? Sí, le dieron un jugo, el servicio de la señora. Ah, no, 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 fue en el papel, en el papel, lo movían así, en el papel. Entonces, ahí es donde viene la droga, ¿sí? Entonces, sí, 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 lo drogan a uno, eso en Colombia también pasa, ¿sí? Claro. Entonces, este, este, pues, no, terrible. Y sí quisiera, Víctor, que la señora que dio esa noticia, que podrían, podrían darle mi número, por favor. Ajá, muy bien. Yo quisiera contactarme con ella, ¿sí? ¿Para qué, perdón? Sí, contactarme con la señora, me pasó lo mismo que a mí. Ajá, bueno. Yo nunca puse la denuncia, entonces, no sé si será bueno que si nos unimos, muchas personas que nos ha pasado lo mismo, pues, le damos la denuncia. No sé si la puse la fiscalía o no. Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que más que sea bueno o malo, se tiene que hacer la denuncia para que haya una investigación formal. Y cuando estos sujetos se han descubierto, entonces, que ojalá muy pronto sean, o sea, o si no hay las denuncias, pues no habrá nunca un operativo de investigación. En cambio, con las entrevistas que se hagan a los afectados, se podrán dar las características físicas, las zonas de operación, los horarios en que trabajan, qué es lo que usan, y así la autoridad tratar de buscar indicios para encontrar a los responsables. Si tiene que denunciar, eso es lo ideal. Yo sé que muchas personas dicen que no. Sí, claro, claro, es lo ideal. Sí, pero, bueno, hay veces que dicen que si uno denuncia, no hacen nada de todas maneras. Pues sí. Entonces, por eso. Bueno, yo tendría que preguntarle a la señora, que José Luis la contacte, para ver si ella nos autoriza a darle sus datos, y si es así que se contacten, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias y buen día. Lo agradecería. Gracias, Victoria. Hasta luego. Buen día. Este sería un ejemplo de cómo también la apatía nos afecta a los ciudadanos. El hecho de que una persona decida no denunciar lo que sea, no digo este caso, lo que sea. El robo de un celular, el robo de la casa, el robo de una bicicleta, todo eso genera impunidad, porque entonces ellos andan por la calle como siempre libremente, y nadie los detiene, pero porque no hay ningún operativo, ninguna investigación, es preferible cansar a las autoridades con denuncias y que ellos estén presionando hasta que encuentran a los responsables, a que nosotros nos quedemos cruzados porque ese es un círculo vicioso. Me roban, no denuncio, nadie investiga, me vuelven a robar. ¿Verdad? Entonces no podemos permitir que eso suceda, porque hoy fue una persona que a lo mejor no conocemos, después puede ser un familiar, un amigo, o nosotros mismos, así que pues tengan mucho cuidado para que esas situaciones no ocurran. Llamadas Rosa Delgadillo. Mi esposo le mandaron su tarjeta a un pueblo que no conocemos. Fue a Palacio de Gobierno para avisarles, pero nunca les había dicho que él la recibía o lo debiera estar con su pensión del IMSS. Le dicen que tiene que esperar, pero ya fue mucho tiempo. Hizo el trámite desde que empezó el cambio de Banamex. ¿Qué hacer? Pues para empezar, dejar un teléfono para que les apoyen y además no tiene nada que hacer a Palacio de Gobierno porque ellos no se encargan de ese programa social. Rocío Rivera necesita un ayudante de cocina y ella deja su teléfono de contacto para quien le quiera o le interese a esa plaza 33 11 72 55 39, 33 11 72 55 39. Repito, es ayudante de cocina. Ojalá que le puedan ustedes ayudar. Y hay una persona que nos está denunciando algo que se está volviendo ya muy frecuente y me parece que no hay una solución de fondo en la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República. Están confundiendo Tonalá, Chiapas, con Tonalá, Jalisco y los tonaltecas de nuestro estado los están registrando con domicilio de Tonalá, Chiapas y así no les pueden entregar la tarjeta. Entonces necesitamos que esa situación o la corrijan o nos digan cómo se corrige porque cada vez son más los afectados y eso es un error de captura de datos de personas que están centralizadas en la Ciudad de México que no conocen otro lugar más que la pobreza en Chiapas quiero pensar y no entienden que hay un Tonalá, Jalisco que me parece, con todo respeto para los chiapanecos que debe ser más famoso el de Tonalá por las artesanías y el estado en el que se encuentra que el otro. Pero hay que buscar una solución. Aquí ya no buscar regionalismo, más bien buscar una solución porque están dejando a las personas sin su pensión por un error administrativo de captura de datos y además un evidente y total desconocimiento de la geografía de este país. Vamos a la pausa Luis, regresamos después del corte y seguimos en el teléfono público de Radio Metrópoli. En Radio Metrópoli 1247 Reducir el consumo y desperdicio de agua contribuye a la ecología. Notisistema te recomienda no utilizar el baño como basurero. No tires colillas de cigarro, algodones, medicina u otros objetos. Compra papel higiénico blanco, evita el de colores o decorado que necesita enormes cantidades de sustancias químicas para blanquearlo y eliminarlo en plantas de tratamiento. El aseo personal puede ser igual de limpio con menos cantidad de jabón. Recuerda cerrar la llave mientras te enjabonas. No desperdicies el agua mientras esperas a que salga caliente. Coloca baldes y aprovecha el agua fría para regar plantas o realizar la limpieza del hogar. Este es un programa retransmitido. Esperamos sus comentarios en la página notisistema.com diagonal contacto y en WhatsApp o Telegram. Exclusivo para mensajes. 33 22 23 27 38 Dice otro mensaje, permítame usted, a ver, voy con los que llego más temprano. A ver, aquí dice la señora amarilla, vivo en las águilas, ¿me puedes recomendar un plomero? Bueno, no sé por las águilas. ¿Sabe qué se nos pasó a preguntar en la mañana en Buenos Días en esto del Banco de Alimentos? El espacio específico del Banco de Empleos. ¿Cuál es la plataforma a la que pueden acceder por Marketplace para que usted encuentre un fontanero confiable en su zona, en la zona en que usted vive? Déjeme revisar si ellos, porque están certificados, por eso lo hago, porque son personas, uno, que requieren el trabajo, dos, están certificados por el Banco de Alimentos y tres, pues usted lo obtendría cerca de su domicilio. Déjeme rastrearlo y le paso los datos. Voy con otro mensaje. Aún aparece el podcast de forma y fondo de hoy. ¿Alguien puede hacer algo al respecto? Sí, déjame lo pasamos, Luis, que no aparece el podcast de forma y fondo. ¿Lo podrías verificar si eres tamado? Ya está, revise, por favor, nuevamente la página de refrescar en su computador o teléfono. Ya tiene que estar disponible, ya está en línea. Ya me están confirmando que ya está en línea. Dice otro mensaje, quiero invertir un dinero, ya tengo la empresa donde quiero invertir, pero quiero averiguar si es formal. ¿Dónde puedo investigar? Bueno, creo que uno podría ser la Conducef por lo pronto y si alguna otra persona nos tiene una recomendación, pues se los agradeceríamos, pero yo creo que por lo pronto la Conducef para tocar base sería un muy buen momento. Además, en Internet hago una búsqueda general, ¿no? De si esa empresa no tiene problemas o sospechas o quejas. Y esa empresa sino también está en la clarsan. Continúa en 궁금ación. Gracias.